¿Qué es la endoscopia? ¿Qué es la endoscopia? Una sombra acústica con un cálculo. Tenemos lobularidad del parénquima mayor o igual de tres lóbulos contiguos, como un panas de abejas. Esto es increíble para que lo vean médicos, gastroenterólogos y endoscopistas. ¿Cómo podemos ayudar con esto? Se ve claramente, como lo ven ustedes. Tratamos de hacer las imágenes tanto animadas como lo que encontramos. Todos los pacientes son nuestros. Con instrumentos de Olympus en un comienzo y después Pugino. Focos hiperecogénicos mayores de dos milímetros sin sombra acústica, los cuales se ven claramente ahí. También tenemos bandas mayores de tres milímetros, lo que constituye un criterio parenquimatoso menor, como se ve claramente, y en las cuales hacen parte de los criterios menores del diagnóstico de la pancreatitis. Vemos acá la lobularidad del parénquima mayor de cinco milímetros en lóbulos no contiguos, que es un criterio parenquimatoso menor. Las imágenes son claras a nivel de la endosonografía. Se ven acá. No creo que mi mouse se vea. Y si se ve mi mouse, bueno, no lo había utilizado por eso. Acá tenemos el pseudoquiste. Realmente es una de las complicaciones. Ya lo habló Hugo ahora. Lo vemos frecuentemente en nuestro medio. Aquí está el pseudoquiste. Nosotros, igual que él, utilizamos, pues, diferentes tipos de drenaje. Últimamente, los necrotizantes hemos utilizado el axios por excelente resultado. Acá tenemos cálculos del conducto con sombra acústica. Dentro del conducto, aquí ven los cálculos. Y vemos acá un conducto de Wilson dilatado con múltiples cálculos, cuales dejan sombra acústica. Dilatación del conducto pancreático principal mayor de 3.5 en el cuerpo y 1.5 en la cola. Vean acá. Se ven perfectamente los cálculos sombra acústica, conducto dilatado. Las imágenes son espectaculares. Lo que nos brinda la endosarografía es grandísimo. Tenemos acá el ducto tortuoso. Se va a ver muy espectacular esta imagen. Mírenla acá, completamente. Casi como la que hacemos en el dibujo de animación. Esto era cuando trabajamos, probablemente, en el 2012 con Olimpus. Se ve clarísimo. Es un criterio ductal menor. Vemos acá la pared del conducto hiperecogénica. Mírenla acá, completamente. Acá un poco borroso el video en la edición porque estamos utilizando Avermedia, pero acá tratamos de dar el realce con edición nuestra para que vieran el realce del conducto que efectivamente se ve. La imagen se ve un poco oscura, pero se ve bonito, pues, realmente el sistema. Una dilatación de ramas secundarias. Miren acá las ramas secundarias dilatadas. Y miren ustedes cómo, acá sabe dilatación del Wilson y las ramas laterales todas que empiezan a aparecer por estos lados, incluso con algunas calcificaciones dentro de ellas. Las imágenes, pues, son lo que logra la endosarografía. Es maravilloso. Esto es todo el resumen de lo que nos da la endosarografía en pancreatitis crónica, en las mismas imágenes. Lo que para médicos generales y gastroenterólogos aún no hagan endosarografía, yo creo que es un punto importante saber que tienen la endosarografía una gran sensibilidad. Estos son los criterios de Rosmo que nos hacen el diagnóstico, nos sugieren, lo consideran intermedio, no dicen que el páncreas es normal. La pancreatitis crónica, entonces, no es tan inusual. Los endoscopistas, por medio de endosar, no podemos tener un diagnóstico importante, saber que hay criterios mayores y menores. Y a veces, cuando no hay todos los criterios necesarios para pancreatitis crónica, pero vemos unos pocos, nos obliga a hacer el manejo nutricional del paciente. Muchísimas gracias. Este, pues, fue el Premio Nacional Videoforo de la Asociación que hoy estoy al frente de ella. Pero, pues, en ese momento no era el presidente y me pareció muy bonito porque el jurado fue completamente externo a Junta Directiva y todos, incluso a la asociación. Muy contento de mostrar esta experiencia. Todo esto se lo agradezco también a Cecilia Castillo, que fue mi profesora y docente. A mi amigo Claudio, que me indujo desde exactamente ese momento en el Salbonja a Riarán, cuando yo, muy dedicado a la cirugía, me fue jalando hacia el endoscopio digestivo. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.